¿Qué pasa con María Chávez? En una nota aclaratoria precisan que, este consejo no contrató a María Chávez García, puesto que es facultad de la Secretaría de Energía hacer esa designación, según las reglas de operación del fondo, Chávez cuenta con el cargo de secretaria administrativa de fondo sectorial Conacyt Secretaría de Energía Sustentabilidad Energética y su puesto se define como «la persona física designada por Seneer» como responsable del control de actividades financieras y administrativas del fondo, auxiliando al CTA en la ejecución e instrumentación de los acuerdos de su competencia. La vendedora de Vicky Form que llegó muy alto este jueves El Sol de México publicó que el grado máximo de estudios de la funcionaria de AMLO fue la secundaria, información que se confirma en los portales de la Secretaría de la Función Pública y en Sistema de Información Legislativa En el portal legislativo se puede visualizar el currículo de Chávez donde destaca su experiencia como enlace territorial presidencial en EKTP que Estado de México y miembro fundador del partido Morena, sobre su trayectoria empresarial declara haber sido demostradora de lencería para las marcas Vicky Form y Carnival Creations México, política con ACID concluye relación laboral con modista tras escándalo